que feminicidio es una categoría de homicidio que se tipifica cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Según datos de la Fundación Feminicidios Colombia, del 1 de enero al 18 de junio de 2020 han sido perpetrados 110 feminicidios, 47 de ellos en cuarentena, 4 entre el 16 y el 17 de junio, en lo que va de un solo día y 11 en esa misma semana. La Fiscalía, por su parte, tiene registrados 76 feminicidios y la mayoría se encuentra en investigación preliminar. Además de esto, según la organización Cisma Mujer, cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia de pareja y cada 24 minutos una mujer es víctima de violencia sexual. Durante la cuarentena, la línea 155 ha recibido en promedio una llamada cada 11 minutos sobre violencia en contra de las mujeres y las llamadas por violencia intrafamiliar han aumentado un 169% durante la cuarentena con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.